Vamos a jugar un evento Este es mi equipo chustilla y voy a jugar un evento de estos a ver si me toca una bola negra de esas Y puedo sacar un jugador decente porque Aquí en el bike loop este A ver, al dejar de entrada este Previo no? 100.000 o no creo Vale A ver Vaya basura de equipo tengo, pero bueno es lo que hay A ver Este por Tengo a este Que lo tengo, más o menos recuperado Voy a quitar a las vidas, le voy a poner a este A la izquierda voy a quitar a este Este está más fundido que yo Lo tengo para recuperarlo, no me queda ninguna resistencia Me da igual, me da igual, pongo a este chustilla, se me falta Se puede tener ahí, pongo a este Eso de poner a gente ahí cansada tío, a ver Y me da igual, pongo a este chustilla, se me falta Y me da igual, pongo a este chustilla, a la izquierda, se me da igual, pongo a este chustilla, y muy poco a este chustilla, a lo que me da igual que a esto Da igual, quiero poner gente fresca, tío. Oh, shit. Este, este, este. Vale. Así vamos a jugar. Vale. Vamos a jugar el evento ese. Desafío. Opa. A ver si puedo ganarlo. Que me han follado mucho por el culo. A ver, ayer gané este de la Champions League y me dieron dinero, puntos y demás. Y aquí veo que te dan, antes de que termine el evento, que termina el 30. Ah, bueno, todavía queda, joder. Madre mía. Bueno, da igual. Yo voy a jugar el balón. A ver si me toca el balón negro. Sí, me escribo. A ver, a ver quién me toca. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now. Like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now. Like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. Love me now. Oh, love me now. Oh, oh, oh. Love me now. Love me now. I want you to love me now. Oh, 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 oh. Tardo un poquito en buscar, eh. Pero bueno, las partidas van... van muy bien. Yeah. Girl, I don't need you. Tell me that you'll never leave. Lord. When you tell me what we could. To turn darkness into light. Turn evil to good. Even when we try so hard. A ver si puedo ganar el partido este de mierda. He jugado ya tres veces, tío. Y las tres me han follado. Pero vaya, normal con el equipucho este que tengo. Oh, partido especial. Me lo cuentas. Uf. Madre mía, me van a follar esto. I don't know who's gonna kiss you. Buah. Ha ganado cuatro partidos ahí seguidos. Uf. Madre mía. A ver qué equipo tiene. Ya ves. Griezmann, Di María, Denis Suárez, Santi Cazorla. Me va a follar, tío. Y mi equipo, pues, figurate. No lo conoce ni su padre. A ver. Buah. Oh, mira, tío. Si ganara, sería la pera. Me darían el balón negro. Y... Y el bonus ese que te dan, tío. Bienvenidos todos. Estamos esperando el comienzo del espectáculo. Monstruo de galletes. Club de fútbol. Da guapo el modo este, el MyPES este. MyPES, no, coño. MyClub, joder. Va carajo. Y como pueden ver, ya ha comenzado el partido. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. Trata de colarla entre la defensa. ¡Végale! ¡Ah! Madre mía. Vale, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Végale! ¡Oh! Madre mía, tío. Si es que esta peli ya la he alquilado yo. La peli ya la he alquilado yo. Debe ir 50 veces. ¡Qué buen corte! De no marcar. Justo lo que necesitaban. Y luego venir una vez y es que ya conozco el juego este, tío. Me gusta mucho pero me saca de aquí. Ahí, ahí. Vale, vale, vale. Allí. Es una táctica buena, por supuesto, pero no es infalible. Si mueves bien la peli ya la peli ya la desayunos seguro. Esa es. ¡Aaah! Que alguien los frenara como agua de mayo. ¡Uh! ¡Ocasión de tu oportunidad! ¡No! ¡Qué gran parada, señora! No me fallas eso, tío. Es que soy muy malo, ¿eh? Será el primer saque de esquina. ¡Ale! ¡Uh! No, que no, que no, que no, que no, que es que no, que es que esta película ya la he alquilado yo, muchacho. Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. El comienzo del partido, te digo, muy prometedor. ¡Madre mía, madre mía! ¡Vamos, monstruo! ¡Coño, le ha ganado la posición! ¡Aaah! ¡Niedo larga, tío! ¡Hostia, pero este que va borracho, ¿qué, tío? Pero le ha faltado un poco para armar el... ¡Ocasión que... ¡Uh! ¡Tuyo, tuyo, tuyo! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Vamos, coño! ¡Venga, ahora a controlar el partido! La jugabilidad, tío, de este juego es una pasada, ¿eh? Estuve probando también el FIFA y el FIFA la verdad es que se ve increíble, pero... ¡Qué va, tío! No me convence la jugabilidad. ¡No! ¡Vale! Aunque la toca la IA, la primera. Esa es... ¡Buena! ¡Uf! Estoy jugando bien ahora, ¿eh? He liado. ¡Aprovecha el hueco en esa banda! ¡Vamos, Matié! ¡Se las ha apañado para conseguir espacios! ¡Tenis Suárez! ¡La manda al centro! ¡Bien! ¡Métete! ¡Vosín! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Santi Cazorla! A ver si, tío... ¡No, no, 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 no! ¡Uh! Menos mal que le ha pasado, porque la había liado. Allí, allí, está solo. Venga, ahí, que corra detrás de la bola, tío. Ahí, ahí. ¡Esa es! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Parece que sale de... ¡Ah! ¡Qué cabrón! Me la adiviné al final. ¡Hostias! En una contra me la va a liar, ¿eh? ¡Hostia! ¡Largo! ¡Ah! ¡He pasado! Venga, tío. A ver si puedo marcar el segundo. Estoy tranquilo, porque... Busca destino. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Me la quita. ¡Uh! Balón para arriba. Bien. ¡Hostia, qué bien! Balón en la banda. Balón dirigido a la banda y... ¡Huyo! ¿Qué ha pasado? Falta mía, tío. No me jodas. ¡Huyo! ¿Cómo se nota que los jugadores son una patraña? Porque no se mueve, tío. Más más lentos que... ¡Ay! Vale, vale. Y... ¡Antes! La quería pasar al otro, tío. ¡Guau, qué trabada! Falta mía. Venga ya. ¡Uh! ¡Oh, el tío tiene un equipo! ¡Y vuelven a empezar! ¡Y María! ¡Qué buen balón adelante! No sé qué más tenía, tenía... ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! ¡Y juega en largo! ¡Balón por ese... ¡Vamos! ¡Posición correcta! ¡Se libra! ¡No! ¡Hostia, tío! ¡En largo hacia adelante! ¡Eh, eh! ¡Y ahí llega el pase! ¡Uy ya! ¡Colpea el balón! ¡Ah! ¡Ah! El azul da no lo suyo de este. La intención era perfecta. Buenísima. Se mereció algo más. Fuera, fuera esa bola. ¡Y llegamos al final! ¡Vamos! Tengo que ganar esta, tío. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. ¿Ha cumplido tus expectativas esta primera parte? ¡Me la lía! ¡Uf! ¿Por qué ha aguantado un poco ahí? Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencias. Solo ha faltado una mejor finalización. ¡Venga! ¡No! ¡Uh! ¡Purum, pum, 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 pum! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué va, tío! Es que no tengo gente... ¡Vamos! ¡Qué cabrón, tío! ¡Venga, tío! ¡Si se le vea a Leguas! ¡Venga ya, hombre! ¡Fuera de juego por centímetros! ¡Ah! ¡El balón acaba en las manos del guardameta! ¡Juzka! ¡Bien! ¡Los toques! ¡Raso! ¡Ah! ¡Qué pena, tío! ¡Mía, mía, mía! ¡Buena! ¡Eh! ¡Falta! ¡Hijo de puta! ¡Uf! ¡Fuera de juego por centímetros! ¡Fuera de juego por centímetros! ¡Noto los jugadores cansadísimos, tío! ¡Ya veremos, eh! ¡Si aguanto! ¡Ya veremos si aguanto! ¡Sí! ¡El del... ¡Ese del medio está, vamos! ¡Más asfixiado que yo! ¡Trata de colarla entre la defensa! ¡Buena! ¡El Matías, este tío, me está dando resultado! ¡Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota! ¡Pero al final, no ha tenido opción de remate! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pues él también está reventado, eh! ¡Qué buen balón adelante! ¡Otro ejemplo magnífico! ¡De solidez! ¡Joder! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡El Matías, este tío, mira que fuma, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Al primer toque, coño! ¡Vamos! ¡Lo tenemos roto, señores! ¡Végale! ¡Ah! ¡Si es que, tío, así no se puede! ¡No puede ni con la bola, tío! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Me la lea, eh! ¡Vale, vale! ¡Venga, tío, aguantar ahí! ¡Había muchas opciones, pero muchas! De remate en el área La estrategia ofensiva les está funcionando ¡Otra, otra, la primera! ¡Bien! Y no hay nadie, tío, voy a esperar ¡Pégale! ¡Oh! ¡Pégale! ¡Pégale, chacho! ¡Pégale, chacho! ¡Eh! ¡Pégale! ¡Joder, tío, macho! ¡Bien! ¡Menos mal, tío! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! Esto ya es controlar el partido Eso es Esta es la historia Ya está, ya está, ya está Esto ya es controlar el partido Métela ¡Oh! ¡Métela ahí! ¡Oh! ¡Más! Me la quitaba, estaba claro Vaya gol de mierda Antes que he marcado ¡Woo! He probado, digo Si el portero es malo ¡Está buena! ¡Hostia! No la puedo perder ahí ¡A placer, tío! ¡Está roto, está roto, está roto El pollo Dale duro A la olla ¡Dentro al área! ¡No! Por darle el de correr, tío Se la ha hecho para adelante Putada Vale, vale, vale Pues mira que tiene buen equipo, eh El pollo ¡Qué bien, tío! Esto está hecho Ahí, ahí a la primera ¡Wow! ¡Olé, olé y todo! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Uuuh! Está roto, está roto Y eso que he hecho una chusta de partido De partido, tío A ver Cámbiala, cámbiala Ahí, ahí, ahí ¡Oh! Ya está con las cegaditas Esta que trina Y abre la banda Uy, pero que muy bien jugado Les ha sacado de apuros ¡Vamos! Hizo sonar el silbato El partido terminó ¡Bien, bien! Magistral Una gran victoria Lo dieron todo para conseguirla Y dejar felices a la afición Coméntanos cómo has visto el partido ¡Wow! ¡Hemos visto un ejercicio en el partido! Cómo jugar con la defensa adelantada Les ha permitido ejercer Está bien Con la mierda de equipo que tengo Mira, tenía Griezmann, Di María, Denizuario Anticazorla ¡Qué vatio! Vale, hombre Vamos a ver Que me dan Un bonus ponía Bueno A ver Recompensa del partido 6.000 kilómetros Vale Bien Entrenador especial De puta madre Y un balón, ¿no? ¿Era? ¡Woohoo! Yes A Black Ball Level 1 Ha sido Uff Quizás este balón No es de estrella, ¿no? Ahora mirad A ver Contrato Contrato Bruno Pérez Eh... Venga Vamos a utilizar Vale Vale Contrato Eh... ¿Qué era? Enojador ¿Dónde? A ver ¿Era un representante especial o qué? Sí Mira Este es el premio Claro Claro 100% La bola negra O sea No hay tu tía Aquí la suerte está echada Buah Tengo que echar algún Tuercebotas, tío A ver Eh... Este se va a ir al carallo Eh... Este El jugador Suerte Este Este también Se va a pegarle peos a una lata Ok Y creo que tengo más morra ya por ahí No, este no Era este, ¿no? A ver Era este, ¿no? Venga A ver Que morra ya me toca Echar un jugador Sí Aquí no hay tu tía Porque macho Vaya sorteo llevo Yeah Tócame algo bueno Tócame algo bueno A ver Un viejo me toca, ¿no? ¿Quién es? Delantero ¿Este quién es, tío? William Este del Chelsea, ¿no? Madre mía Bueno Pues mira Pues mira Justamente En esa posición Me hace falta uno así Potente Porque mira Este es más malo que yo Lo pondremos ahí Que vaya cogiendo nivel Eh... Esto para comprar, ¿no? Tengo ojeadores también por ahí Creo que tengo ojeadores de cuatro estrellas, tío Miria, ¿eh? Sí Latinoamérica Venga, vamos a gastarlo Que se lo que Dios quiera A ver lo que me toca una mierda Porque... Ya verás ¡No! Es que no, tío Ni esa Ni por esas, tío Torres, tío Llave de toda la vida Madre mía Anda, vete ya por ahí, tío Qué mal por culo, hombre Eh... Fua Treinta años, tío Vamos ahí Hostia Bueno, bueno Dentro de lo que se puede Sesenta y cuatro Eh, me lo voy a quedar Por algún chustillo Que tengo por ahí No, lo voy a llevar a... A añadir miembros de my club Y luego ya haré lo que tenga que hacer Y el último África Con alguno que corra Hostia Vamos Oyes Lateral izquierdo Ya tengo unos cuantos Me lo llevaré aquí también Vale, venga Por hoy ya está bien Luego compraré Ojeadores de estos Representante especial Y ahí está lo interesante